Música Me casé muy joven y tengo muchos hijos Yo me casé muy joven y tengo muchos hijos Tengo una buena mujer que me quiere, que me adora Tengo una buena mujer que me quiere, que me adora A mi mujer y a mi nos gusta mucho el baile A mi mujer y a mi nos gusta mucho el baile Porque después del baile nos vamos a la hamaca Y estando llena de hamaca, comienza el ñaca-ñaca ahí está nuevamente el sabor Ya llegué, viejita. Ya llegué. Quíndame la maca, quíndame la maca. Oye eso. Llego del trabajo, a veces aburrido. Yo llego del trabajo, a veces aburrido. Mi mujer quiere saber qué le pasa a su marido. Mi mujer quiere saber qué le pasa a su marido. Estoy de mal humor, tú sabes el remedio. Estoy de mal humor, tú sabes el remedio. Pues vamos a la maca y que comienza el yacañaca. Pues vamos a la maca y que comienza el yacañaca. Yacañaca, 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 yacañaca. ¡Caña! ¡Vaya, época! ¡Ándale, ándale, ándale! Así, así, así me gusta. ¡Venga! ¡Vaya, época!